Ahora recuerdo, en 1979, cuando llegué a un galpón, en cualquier sitio de Bogotá, como dirían los comentaristas, y me encontré a Beatriz González subida en lo alto de un andamio, dando con una energía desusada en su complexión física unos brochazos fuertes en su desayuno, perdón, en su almuerzo sobre la hierba. Y entonces estuve largo rato mirándola y no nos atrevíamos a interrumpirla, aun cuando sabíamos que teníamos que trabajar pronto, que debíamos hacer una entrevista rápida, que teníamos que tratar de que ella nos hablara, y bueno, nos habló como nos habla otras veces. Pero desde entonces no habíamos tenido oportunidad de tenerla frente a su obra. Hoy la tenemos no solo frente a su obra, sino frente a frente. Aquí está Beatriz, y está en una ocasión fantástica, porque en el Museo de Arte Moderno han logrado, ella nos va a contar cómo lograr presentar una retrospectiva de la obra de Beatriz. Yo pienso que esto fue una obra tremenda, tratar de traer todos estos cuadros de Beatriz. ¿Cómo lo lograron? Pues desde que surgió la idea de hacer retrospectivas a ciertos artistas como Luis Caballero, Santiago Cárdenas, a un grupo que pertenecemos a lo que se llama la generación del 60. Entonces, por azares del destino, porque Luis Caballero no alcanzaba a traer la obra y Santiago no estaba listo, y entonces resolvieron mandar, resolvieron mandarme a mí de primera, o enviarme a mí de primera, porque yo era la persona que tenía las obras más cercanas. La mayoría de mis obras estaban en colecciones privadas colombianas, de manera que no había el problema de traer, hay unas pocas obras en el exterior que realmente me habría gustado traerlas, pero era fácil solucionar el problema de una exposición retrospectiva con mi obra aquí en Colombia. Claro. Entonces, además había una ventaja que yo tengo catalogada toda mi obra y fichada desde hace 10 años. Entonces eso me... Como buena museóloga. Sí, eso me permitió situar las obras rápidamente. Claro. Entonces eso fue el problema. Hay una cosa que sorprende, bueno, no debía sorprender, no me explico por qué digo yo, qué absurdo que diga yo que sorprende, porque es lo lógico. Pero hay una cosa asombrosa, al ver despacio la exposición de Beatriz, como por suerte he podido verla yo, hay algo extraordinario que es la gran coherencia que hay. En toda la obra. Desde la obra del comienzo, desde esa obra de la década de los sesentas, hasta la obra de hoy, siempre hay una constante en la obra de Beatriz. Ha podido cambiar, pero de todas maneras siempre hay una cosa fuerte, siempre está ese negativo presente en todos los momentos. Yo creo que usted lo siente así al verse ahora, Beatriz. Sí, yo lo veo muy bien, mejor dicho, yo veo que hay, que se ve, lo que se ve muy claro en la exposición, y no debería decirlo yo, pero lo que se ve muy claro son los cambios de dirección, dentro de una gran coherencia, me parece. Exacto, eso es lo que yo digo. Entonces se ve en qué momento yo abandono la pincelada muy fluida por otra cosa, pero que tiene que ver, todo está empalmado en el momento que me empiezo a alejar de las vermerianas, en el momento que empiezo a buscarme. A mí me gusta mucho ver cómo va cogiendo las direcciones, lo que se llama en arte la voluntad artística, yo quiero hacer esto. Entonces ahí viene el empalme con los fondos del almanaque piel roja, por ejemplo, ya es un emparentarse con qué es lo que hay en los ambientes, en nuestra sociedad, en nuestras casas, el almanaque piel roja. Entonces cuando yo coloco, situo la encajera en el fondo del plano del almanaque piel roja, estoy dando un paso, que yo ahora lo veo, en esa época no lo veía. Es asombroso porque se encuentra uno con que realmente, si uno piensa en la edad de Beatriz González, en esos comienzos de Beatriz, encuentra uno cuadros que le decía yo hace un rato a ella, antes de que empezáramos a grabar, la cantidad de pintura que se encuentra, por ejemplo, en un cuadro como esa mujer de los nenúfares, que a mí me asombró, yo tengo que confesar que no lo conocí hasta esta vez, yo no lo había visto antes, yo estuve mucho rato mirándolo, y ese cuadro perfectamente Beatriz hubiera podido pintarlo hoy, hubiera podido hacerlo hoy, aún cuando, como usted misma dice, ha cambiado la pincelada, es posible que sí, pero es un cuadro en el cual está presente usted con toda su personalidad, ¿no lo siente así? Sí, yo lo siento así, pero también es que tuve muy buenos maestros, es que es eso, ¿no? Pues si uno tiene a Roda enseñándole a pintar, si uno tiene, está viendo continuamente pintura de Fernando Botero, y fuera de eso tiene toda la carga que representaba Marta Trava indicándole qué era la historia del arte, entonces especialmente la historia del pasado.